wewewe pequeños estamos aquí de vuelta en minecraft en un nuevo tutorial de resten y que os traigo hoy pues nada más ni nada menos que esta manera de aquí la puerta invisible intento pasar pero no puedo venga voy a correr y todo para que veáis no deja pues vamos a abrirla ahora podemos entrar salir entrar y salir si quisiera y el paso a cerrarla y ya otra vez no podemos salir bueno en qué consiste esto pues ahora lo voy a enseñar es porque la tienes montadas veces y porque va a salir de aquí os lo explico ya había hecho el tutorial este pero no se grabó bien y por pereza de excluir esto pues lo dejado además aquí cuando lo había tapado en el tutorial pues simplemente la había cubierto aquí arriba cuando ya había cubierto todo por completo bueno veis aquí este es el funcionamiento el botón este carga la energía aquí que enviará la energía este repetidor al teflop que enviará energía para aquí 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 la antorcha se encenderá y que abrirá la puerta la valla bueno ahora os explicaré toda la mecánica voy a coger todos los materiales reston esto por aquí un bloque antorcha pistón pegajoso alfombla alfombla esto y material de construcción venga vamos allá primero vamos a construir esto así dos bloques si lo he hecho bien no sé si dos bloques y un tercero para subir el arca vale esto lo haremos luego para hacer simétrico venga pues aquí debajo construimos hacemos esto así abrimos agujero aquí con tres de ancho creo que era o cuatro de cuatro y tres de profundidad de acuerdo esto funciona simple es sencillo haremos aquí debajo de estos dos de aquí y tenemos estos tres bloques esto aquí uno dos y tres y simplemente pondremos rastón aquí aquí pondremos un botón vale ahora eliminaremos este de aquí este aquí y este aquí bueno el bloque esto necesitaremos para poner aquí encima la puerta de valla de acuerdo ok vale y ahora no sea este este no tenemos que eliminarlo perdonan usted ahora pondremos esto aquí veis se queda abierta vale ahora entonces necesitaremos una energía que salga desde aquí vamos a construir aquí el esto aquí abrir un agujero aquí de cuatro o sea que este sobra realmente estaban de aquí nos vamos a rellenarla así vale y gracias puesto aquí ponemos un pistón pegajoso ahí y otro aquí de acuerdo y por ejemplo aquí el bloque de rastón todos estos dos aquí dos bloques encima lo típico bastante flip-flop no si lo he hecho bien lo he hecho bien y ahora pues esto aquí lo he hecho bien o no da igual esto aquí y un polvito de restar aquí de acuerdo hacemos un agujero aquí le metemos un repetidor aquí y un polvito de restar aquí y ya estaría pulsamos el botón se cierra pulsamos el botón se abre vale vamos a cerrarlo se cubriría esto por aquí tal que así para que no se viera el mecanismo y taparíamos procederíamos a tapar esto para que no se vea claro si no se vería ella no sería invisible la alfombra se pone pulsando shift sobre la puerta y ya está y bueno para disimular aquí detrás cogeríamos como que poner una alfombra no podríamos meter un botón luego para cerrar meteremos la tona la enseñaré aquí también para que quede simétrico haremos esto así vale tapamos aquí así esto por aquí esto por aquí esto por aquí y esto por aquí vale esto así ah para que quede un muro perfecto ahora está cerrada o abierta está cerrada vale y aquí como que si pusiéramos aquí un bloque no podríamos poner la alfombra por por el la porque el botón queda en este bloque de colisión así para que quede el mismo color y disimular cogemos lana roja y la metemos queda un poco más abajo pero disimula y para que quede simétrico la otra banda igual exactamente igual y ya estaría tenemos aquí nuestra puerta invisible pues nada pues ya sabéis espero que os haya gustado si es así pues como siempre le dais un like y un favorito si no estáis suscritos suscribiros comentar es súper importante que comentéis me expliquéis qué es lo que os gustaría ver en un tutorial de resto pues a mí me gustaría ver yo qué sé una baila una muñeca que baila o una estación de trenes o superman pues cualquier cosa que queráis ver pues que se puede hacer con esto me lo decís y os lo y procuraré traeroslo en cuanto pueda nada más dicho esto nos vemos en el próximo vídeo adiós